Diciembre, por supuesto, el mes de celebración de la Navidad, que también llega con algunas subas para armar el arbolito. El aumento en los precios es similar a la suba de precios que está registrando la inflación interanual. Y algunas familias, por supuesto, lo que hacen es tratar de mantener la tradición de armar el arbolito, pero modificar algunas costumbres culturales y cumplir con ese ritual del 8 de diciembre. Nosotros fuimos a la calle para tratar de ver qué es lo que pasa con esas modificaciones en los precios y cómo hacemos para mantener la tradición. El espíritu navideño resiste en tiempos de bolsillos flacos e inflación. Nosotros lo que vemos es que la gente no pierde el espíritu navideño. Siempre vienen a buscar algún adornito, ya sea para algún rinconcito de la casa, para la mesa, para decorar la puerta de la casa. Hay aumentos que promedian entre 150 y 200% en un año. Parece mucho, pero está a tono con la inflación interanual. Ahí, para todos los gustos, tenemos los modelos del Dover, que es el más económico, el Washington, que tiene más cantidad de puntas, son más frondosos, el Arkansas, el Iceland, que se disimila en ser pinos reales. Y pueden encontrar árboles desde 50.000 pesos en adelante. En algunas familias se bajó la cantidad y la calidad de la compra, pero se sigue vendiendo. Los comerciantes cuentan que muchos compran adornos para renovar su viejo arbolito, o directamente lo reemplazan por adornos menos costosos y más cómodos para espacios pequeños. Hay gente que, aunque no arme el árbol, el tradicional, aunque sea quien en el rinconcito navideño, hoy suelen buscar árboles más chiquitos, o imágenes como tenemos acá, por ejemplo, esto que es nuevo de los ciervos, no sé, un duendecito que tiene luz. Entonces buscan algo que sea simbólico, digamos. En cuanto a precios, arrancan desde 1.000 pesos hacia arriba, y hay mucha variedad, como estos que están viendo acá, y si no, las bolas que son las tradicionales, que esas no fallan, digamos. Los clásicos que no faltan y no fallan son el dorado, el rojo, el plateado, esos son los colores que más buscan. En cuanto a variedad de precios, hay de todo, desde adornitos de 1.000 pesos, como te decía recién, en adelante. Pero a pesar de los aumentos, algunos se atreven a las novedades. Son muy atractivas, pero cuestan mucho más. Son luces inteligentes, y lo que tienen de nuevo y de especial es que lo podés manejar con una aplicación desde tu celular. Que vos podés pasar desde tener un color frío, un color cálido, que son las clásicas luces, a adornar tu árbol con un color pastel, un color fluo, pasa por todos los colores que vos quieras. Tenemos acá una versión un poco más locos de luces, que son las más tradicionales, como estamos acostumbrados a verlo. ¿Eso cuánto está? Esas arrancan desde 15.000 pesos. Tenemos estas, sí, más o menos andan en ese precio. Y esto es bastante novedoso incluso para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que el día que lo recibimos se vendió muy bien. A la gente le llamó la atención el brillo, el movimiento, el sonido, a los chicos, incluso a los grandes, y es algo que se llevó mucho. Lo cierto es que una vez más, los protagonistas del fin de año serán las promociones y las cuotas. Las cuotas sin interés las tenemos. Y la gente las busca, igual hay de todo, pero la gente hace más llevadero o querer poder llevarte algo que te gusta, que por ahí es un poco más caro, hace que uno sea más accesible, digamos.